Sin ella Sin ella soy un pájaro sin hadas Sin ella un adiós sin despedida Sin ella una canción sin estribillo Sin ella una ilusión desvanecida Sin ella un cascabel que ya no suena Sin ella un acordeón desafinado Sin ella una ruleta que no gira Sin ella un barco triste que encallado Yo todo soy por ella Sin ella no soy nada Para su amor yo vivo Sin ella todo falta Sin ella soy muy poco Por ella ha sido todo Sin ella yo no vi Con ella soy feliz Todo soy gracias a ella Sin ella una palabra sin sentido Sin ella un capitán sin sus soldados Sin ella soy poeta sin su pluma Sin ella un arlequín descontrolado Sin ella soy actor sin escenario Sin ella soy jugare desorientado Sin ella soy romero sin barco sin su corte sin su espacielo Sin ella un inocente encarecerado Sin ella un inocente encarecerado Sin ella todo falta, sin ella soy muy poco, por ella he sido todo, sin ella yo no vivo, con ella soy feliz. Por ella soy feliz, por ella soy feliz.